¿Sabías que? En Dragon Ball Z sabemos que la mayoría de las batallas en la obra son clave para el destino de un conjunto de vidas determinadas, ya sea en un planeta, galaxia o en el universo en general, y a pesar de ello la gran parte de la población no suele darles la importancia necesaria, debido a su miedo o ignorancia. Sin embargo, ¿sabías que? Sin contar a Raditz, todos los demás villanos principales de Z han sido captados en cámaras de televisión o grabados de alguna forma. En el caso de Nappa y Vegeta, estos fueron captados en televisión en su llegada a la Tierra, y en parte de su pelea contra los Guerreros Z. En el caso de Freezer, este fue grabado en secreto por la Patrulla Roja, tal y como se muestra en la película Super Hero. En el caso de Cell, el inicio de su torneo fue transmitido por televisión a nivel mundial. Y finalmente en el caso de Majin Buu, sus peleas como Super Buu fueron registradas por la magia del Kaioshin anciano, mientras que el combate final entre Goku y Kid Buu fue transmitido en el infierno, aunque este último caso no es canónico.